...y por David, cuéntame. ¿Volverás a ser un niño al recordar las largas tardes de sol? Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame, ¿cómo te ha ido si has conocido la felicidad? Cuéntame, ¿cómo te ha ido si has conocido la felicidad? Sentirás el dulce abrazo de aquellos padres que dieron todo por ti. El sabor del primer beso, todos los sueños que tú quieras cumplir. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame, ¿cómo te ha ido si has conocido la felicidad? Cuéntame, ¿cómo te ha ido si has conocido la felicidad? Hoy podré, junto a ti, evocar nuestro ayer. Cuéntame, cuéntame, ¿cómo fue? Háblame de aquellos días. Háblame de aquellos días. Háblame de aquellos días. Háblame. Cuéntame, ¿cómo te ha ido si has conocido la felicidad? Cuéntame, ¿cómo te ha ido si has conocido la felicidad? Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad Gracias María, gracias David, gracias Saladita